Hasta 1914, si no se quería montar a caballo o en una carreta, la única forma de viajar desde Santiago a La Serena era por tren hacia Valparaíso y luego por barco hasta Coquimbo. Para seguir desde La Serena hacia el norte, una vez más, la elección era el caballo o el mar. De allí que cuando en 1914 se terminó la construcción del ferrocarril que permitía viajar desde Santiago hasta el extremo norte a la ciudad de Iquique, Chile dio uno de los más importantes pasos en su integración. Llevando carga y pasajeros, el tren se mantuvo en operación por más de 60 años hasta que en 1975 se suspende definitivamente el servicio regular ante la imposibilidad de competir en eficiencia y costos con el transporte por la carretera panamericana, concluida la década anterior. Así, tanto el tramo entre Santiago y La Serena como el que continuaba hacia el norte quedaron olvidados no obstante haber sido una de las obras de ingeniería más importantes de comienzos del siglo XX. Cortando los cerros, la línea del ferrocarril cruza las quebradas con hermosos puentes que han perdurado intactos por casi un siglo. sin que aún se conociera la soldadura al arco a comienzos del 1900, cada viga de fierro de los puentes fue unida por medio de remaches, lo que hacía aún más compleja la construcción de estas magníficas estructuras. A los dos rieles principales se agregaban vías adicionales para evitar un posible descarrilamiento al guiar las ruedas también desde el interior. Este mismo sistema de reforzamiento lo vemos en las curvas más cerradas, donde es máxima la fuerza centrífuga ejercida en los rieles. Con un consumo sobre los 200 litros de agua por kilómetro, la ubicación de las estaciones de recarga eran fundamentales para que las locomotoras alcanzaran a llegar. Apartado de toda ruta, el pueblo más importante que surgió junto a la línea en el tramo entre la Serena y Vallenar, lo encontramos casi deshabitado. Es Almirante La Torre, el que por su ubicación permitía reabastecer de agua y carbón a las sedientas locomotoras a vapor que subían los poco más de 50 kilómetros de vía desde la Serena. Aquí los trenes se detenían, se hacían algunas revisiones y a veces hasta pernoctaban en los primeros tiempos cuando no se viajaba de noche. De allí que el pueblo llegase a tener más de 100 casas, una escuela, registro civil y una hermosa iglesia. Claro resulta su origen ferroviario a juzgar por sus veredas sostenidas con durmientes y postes hechos de rieles. En 1912, Ferrocarril del Estado. Avanzando a una velocidad que apenas superaba a la de un hombre al trote, las sudorosas locomotoras a vapor tardaban algo más de una hora en llegar a la estación Cumbre o Alcuna, a 1140 metros sobre el nivel del mar, la que servía para cambiar las máquinas y recibir carga de las minas de cobre cercanas, trabajadas por solitarios pirquineros. Desde aquí, el tren comenzaba un largo descenso hacia el norte, siguiendo un serpenteante recorrido entre valles, donde la vegetación pinta de colores el desértico escenario. Un disco pare de hace por lo menos 50 años, nos detiene con la nostalgia de saber que ya no viene el tren. No caben dudas que estamos alejados del mundo civilizado, ya que aún encontramos hasta el cable del telégrafo que de seguro se lo habrían robado en un lugar más transitado. Sin el tren, nada podría haber motivado a quienes aquí vivían a permanecer en un lugar donde ni siquiera encontramos agua superficial para mantener un huerto. Todo en Piritas funcionaba para el ferrocarril, partiendo por las bombas con las que se extrajía el agua desde los pozos que hoy ya no existen. Casi totalmente destruida, solo queda en pie parte de la estación donde los pasajeros abordaban el único medio de transporte entre este lugar y el resto del país, antes que se terminase la carretera panamericana. Una vez más, vemos cuán breve fue la existencia de una de las obras más trascendentales de la ingeniería chilena, ya que los trenes alcanzaron a circular por aquí entre 1914 y 1975, es decir, apenas 61 años, lo que resulta insignificante al compararlo con el ferrocarril de Santiago hacia el sur, que si bien está reducido a su mínima expresión, va a cumplir casi un siglo y medio, prestando servicios. Nacido como poblado para prestar servicios al ferrocarril a comienzos del siglo pasado, una vez que éste deja de funcionar, Inkahuasi se convierte en un lugar de pasada para quienes viajan por la carretera panamericana, ofreciendo comida y alojamiento, actividad que junto a la pequeña minería sigue manteniendo vivo al pueblo. 400 metros debe ascender el trazado del ferrocarril desde Inkahuasi hasta alcanzar la gran meseta que se extiende entre las cordilleras de la costa y la de los Andes, donde vuelven a separarse ambos macizos. Trasladada la estación algunos kilómetros más adelante, donde la línea del tren se cruza con la carretera panamericana, surge Cachillullo, poblado ferroviario que se hace famoso en Chile luego de la filmación de una publicidad de una empresa telefónica hace 20 años. Sin una gota de agua superficial, tanto el ferrocarril como el pueblo deben obtener ésta desde pozos excavados sobre el lecho seco de un curso fluvial, donde solía crecer en el pasado un arbusto de hojas duras y salobres que le dio el nombre a la localidad. Es el Cachillullo. Cuidada por los habitantes del pueblo, que sobrevivió a pesar del término del ferrocarril, ésta es la única estación que ha conservado sus rieles al norte de Chañar. Con los últimos 70 kilómetros por recorrer para llegar a Vallenar, la línea sigue por planicias y serranías cada vez más desérticas, hasta iniciar finalmente el descenso hacia el Valle del Huasco. El Cachillullo El Cachillullo El Cachillullo El Cachillullo